Mi carro con la voz de mi amigo el consentido Que gran composición Es que este corrido, la verdad, vamos a hablar En plata pura Todo Tierra Caliente lo conoce Con la banda roja Del papá de los pollitos Pero nadie sabe que lo compuso el hermano De mi compa José Arana El cerebro de oro Don Humberto Arana, que en paz descanse Él compuso este corrido Ese corrido es del viejón Beto Arana, hermano Se llama mi carro Vamos a recordarlo Y dice A los gallos de capote Nos gusta acalarle al gramo Que nos acuma el bigote Como si fuera de anciano Que debe ver que sus pirotes Se oye cuando nos juntamos Yo si le pongo a la coca Pero de la machigona Pura de alita de mosca Y hasta se ve cristalina Corriente no le hago compa Porque sabe a gasolina Porque sabe a gasolina Sentido Ahí le va mi compa Torito de guerrero Puro Valledus Guerrero viejón Me dijo la federal No sé por qué Y hasta se ve que contesté Contesté al oficial Hay frecuere momento Cargué unos bultos de cal Y me manché la nariz Día rosa Es llaverón que me cargo Lo mismo es pacocharearme Como anda bien enfreinado De lo que ustedes ya saben Me pone un poco mi carro Cuando le meto la llave Ojo me hace la tristeza Mientras dibujo ence la ley Porque la cargo repleta Con puro y su verde de a cien Para fumarme hasta las cejas Que se me antoja también Se llama Gracias Bueno, lo que pasa es que La banda roja le puso el carro Con que se llama El bigote humo ¿Qué pasó? Ahí estamos, mi consentido Ya nos vamos ¿Cuál quieres? ¿Cuál canción te complacemos? La luz de tus ojos, Tocayo Ya nos estamos despidiendo La verdad, contentísimos Gracias A ver cuándo vas para huetar Vamos a echar unas enchiladas Vamos a ver si Está Toñita A ver, ya está mi consentido Yo soy feliz a mi modo No tengo miedo de nada Me la he dividido entre lobos Pero de grande manada El tiempo me enseño todo Al pie de gente pesada Hay que saber mantenerse En las alturas del cielo También ser inteligente Eso me decía mi abuelo El águila de repente Hay veces que pierde el vuelo Yo he sido muy precavido Y mundo panfarroneando De ninguno me confío Disfruto de vez en cuando Mis huevos son mis amigos Aquí me andan campaneando Y que le digo un huevo al otro huevo Que miedo Andamos con la mera verga Respeto a quien me respeta Mi padre me lo ha enseñado Vivir todo el tiempo alerta Sentido como el venado Mejor es que no se sepa Si es que andas alivianado En la escuela de la vida Me ha enseñado a ser mal vivo Hay bajadas y subidas Mas no te des por vencido En esto hay muchas envidias O con eso eres comido Muchos me quieren de amigo Pues saben bien lo que peso No acepto dejar testigos Yo al muerto mismo le rezo Conmigo nunca han podido Yo soy el que parte el queso Y aunque me miren tranquilo No me la anden recargando Muchos la vida han perdido No más por andar hablando Tan solo fieles amigos Son los que traigo colgando No más por andar conmigo 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 Nuevo León se llama Medias Medias Negras Dice así Medias Negras Medias Negras Lo primero que miré No más al cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas Cubiertas por medias negras Desde un fondo de Navarra Lanzaba miradas tierras Prometiendo con sus ojos De repasión eterna Era una mujer extraña Se veía rara en su ropa Me acerqué y le dije Hola, pude invitarte una copa Ella dijo al cantinero Un champaña por favor Y yo dije No tequila Pero que sea del mejor Escuchen la copa arriba Para que se acuerde Cuando nos pasaban los criados Ella llevaba Medias Negras De eso bien me acuerdo yo Cuando le dije Bailamos Dijo claro ¿Por qué no? Su cuerpo pegado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó Ahora compa Isaac Junior De parte de Su papá Elías Barbosa Ella le era Dote No te me apendeje Sapo Mira el corona De barrio alto Ayer no noten De paso las Medias Negras Volaron También volaron Mis ansias En su cuerpo Aterrizaron De sublime comunión Nuestros cuerpos Se juntaron Quisimos amarlos más Pero las fuerzas Nos faltaron Desperté Como a las nueve No sé que ahora Se marchó Solo hay en las Medias Negras Que me dejó En el burón Le he buscado En aquel bar Pero ya nunca volvió Me dejó Sus Medias Negras Pero mi alma Se llevó Me dejó Sus Medias Negras Y la cartera Me voló Si más que nada La cartera Que bonito tema Que bien interpretado Grande Vamos a continuar Así trabaja el Invencible Una para ellas Y otra para ustedes O viceversa Vamos a seguir Vamos a continuar A ver Yuyu ¿Quieres para allá Tomarte una cervezona? Si, si Tengan cuidado Con el choroba Yo no sé Si la pongan Están pidiendo el cuidado Tarahigo una pena clavada Como puñalada En mi pensamiento Como carcajada Que se hace lamento Como si llorando Se rieran de mí Que la vida pasada Que siento Reprocharme Lo haber sido así En mi jardín En mi jardín Un jilguero Se murió primero Que lo comprendiera Se secó la fuente Que nunca debiera Una madre silva También se secó Un cariño Por si acaso Por si acaso Quisiera Volver Olvidando Ese viejo Rencor Me hallarás Frente a un trago De vino Y el único camino Que me dio Tu amor En mi jardín Un jilguero Se murió primero Conocer 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 Demasiado El dolor Y las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado Tu amor Por si acaso Quisiera Volver Olvidando Ese viejo Rencor Me hallarás Frente a un trago De vino El único camino Que me dio Tu amor Tu amor El Rádica en Houston, Texas, trabajando con cuidado En las emociones fuertes con valor se la rifaron De sobra la inteligencia, lo que quiso lo ha logrado Es muy cierto, no fue fácil, todo comenzó de abajo Hoy también por California a lo grande su trabajo Y los que un día lo humillaron, hoy lo ven en sus carrazos Le dicen el compamil, al que le cantó el corrido Y la humildad y respeto, por herencia la ha tenido Ahora su palabra pesa y sigue siendo sencillo Y como dice tu papá y compamigue De gente sirve, cincuenta y cuarenta y nueve corren Y un saludo al compa Calentano Al compa Conejo Y al hueso que andan en la línea viejón Ya se terminó el peligro, ahora solo a disfrutar Por los frihuelles de Houston, siempre a mi bien de mirar Por la vista y la veler, se la vive a todo dar Esto dice el compamigue, nunca se me arruga el cuero Hay que ser inteligente para ganarse el dinero Nadie sabe ni quién es, lo conocen por el vuelo Con el celular prendido, por si cae una llamada Miguel es como el cocodrilo, no le gustan las mamadas Él es hombre de palabra, no le tiene miedo a nada Un saludo a los más grandes gallos que son fina pieza Que le enseñaron la escuela, pero de la vida recia Un saludo con bacala, sabe lo que se le aprecia Me están pesando los años y no se puede hacer nada Mi pelo se está blanqueando, mi vida pronto se acaba La batalla del tiempo, aquí estamos de pasada Vivir feliz a mi modo, goce de mi juventud Pero el tiempo fue pasando y complicó mi salud Hoy poco queda del hombre, se terminó mi virtud Pero de esos pocos años me lleno de regocijo Me queda una buena esposa, también mis queridos hijos Y no le reprocho al tiempo, cumplí con mi compromiso Si usted no se me agüite compa motor Así es la ley de la vida viejo Entre más pasan los días, se acorta mal mi camino Mi cuerpo ya está cansado, mi modo así es el destino Estoy cobrado y pagado, así es la ley del divino Que corto se me hizo el tiempo, mis hijos pronto crecieron Mis padres que tanto quise, también ya se me murieron Y cuando les agradezco los consejos que me dieron Por eso aquí sigo firme al lado de mi familia Y los años que me queden, lo mucho o poco de vida De mil tendrán el apoyo, es una misión cumplida Si no soy el mismo de antes es porque ha pasado el tiempo Pero me llena de orgullo, siempre los vi contentos Y siento que fui un buen padre y de nada me arrepiento Que tanto me buscan guachos, si yo no les debo nada Yo protejo mis terrenos y a toda mi paisanada Para el bienestar de todos, tengo gente preparada Mejor déjenme tranquilo y escuchen bien mi consejo Yo soy un agente humilde, pero de nadie me dejo Van a llegar a cansarme, no arriesguen más el pellejo Estoy listo para todo, mi gente recio se avienta Atránquense uniformados, si la riata se revienta Traigo granadas y cuernos, también calibre cincuenta Que yo sepa no le debo, porque tanto me persiguen Mi respeto para ustedes, pero ya no me fastidien El día que nos enfrentemos, a ver cuánto sobrevive Bien saben que no es tan fácil, enfrentarse con mi gente No me agarrarán dormido, eso tenganlo presente Tengo costales de parque y puro rifle potente Me fascina divertirme, a mi modo y mi manera Convivo con mis amigos, pero amigos día de veras Y el que se pasa de listo, la calaca se lo lleva Un saludo para todos, de acá se los comunico No le gustan las caladas, mejor ya cierren el pico Él sabe que lo queremos, y al gallo se lo dedico Ya se hizo de mulas, Pedro Ya no soy el mismo de antes, ahora tengo lo que quiero Y seguiré pa' adelante, ya no soy el mismo Pedro Que andaba de muerto de hambre Gracias a mi buen trabajo, es el que me da pa' todo Mujeres carros del año, disfruto y vivo a mi modo Y en mi cuello una sortija, con un centenario de oro La trocona que me porto, es una escale y del año Casi me siento en avión, cuando la voy manejando Por todita la Florida, me la paso trabajando Música Mientras la suerte no falle, voy a tener lo mejor En el negocio que tengo, yo soy mi propio patrón Y en esta vida mi amigo, no hay Pedro que sea cabrón Música Los sheriffes y los narcos, me han tendido varias trampas Me persiguen en mi troca, y esos perros no me alcanzan Quisieron lazar al toro, pero les brinco las trancas Música Traiga cerveza mesero, tengo ganas de tomar Y arrímense mis amigos, que yo les voy a invitar Si no me alcanza con esto, de verdes traigo un costal Música Música Voy a cantar un corrido Un corrido verdadero Para hablarles de un amigo Hombre derecho y sincero Nacido en tierra caliente Del estado de guerreros Es un hombre muy alegre Le gusta mucho pasear En su trocona del año Donde siempre lo verán No presume de dinero Pero carga pa' gastar Alto y muy bien parecido Alegre y enamorado Y toda hembra que le gusta Siempre la trae a su lado Y muchas damas hermosas Sus amores ya le han dado Y un saludo Él es el mero chingón Y es por eso que los gringos Respetan a ese señor En el patio de pelota Tiene bastantes amigos Por eso es que cuando llega Siempre es muy bien recibido Tomando con camaradas Se la pasa muy tranquilo Él es feliz de la vida Cuando escucha su corrido Y especialmente le gusta Que se la pasa muy feliz de la vida Que se lo toquen en vivo Por dinero no paramos Dólares cargue el amigo Misa es su mero nombre Osorio su apelativo Cien por ciento calentano De los meros gallos finos Cuadría nueva y vejucos Mis tierras que nunca olvido Por ser de tierra caliente El peligro me fascina Me gusta grueso el ambiente La mota y la cocaína Cerveza y el vino fuerte De mis malas medicinas Radico allá en Carolina Pero yo soy de guerrero Soy gallo de sangre fina Así en el embarcadero Sin avión ni limosina Pero no soy por diosero Mi chamba me da pa' todo Y no es que sea presumido Visto bien y luzco el oro Enquilataje muy fino Del dos mil nueve una lobo La que porta severino Y un saludo a la familia espinal Allá en el restaurante El pescador compita Yo sé que vine a este mundo No más una pasadita Si voy a hacerme los gustos Pues de una vez que se ahorita Fiestas, mujeres y lujos Mientras Dios me lo permita También se me guisa parte Limpio y encaso en la nueva Los que han querido bajarme Ya se los trago la tierra No hay quien el ritmo me aguante Yo les apago la vela Traigo una escuadra Traigo una escuadra fajada Pa' aconsejarlos un poco Lista y recién bautizada Le llaman la manza a locos Cuando se enoja despacha Triagos, maleantes y cocos Guerrero, tú eres testigo De Chihuacán y sus ciudades Donde la lobo ha corrido Quemando llanta en sus calles Con el estéreo prendido Severino, Santibáñez Con el estéreo prendido Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú te vendes Yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día que no hay dinero Este amor se convierte en ajeno Yo te quise Yo te quise Yo te amaba Ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Ahora tienes quien te pague Los caprichos Los caprichos que siempre has tenido Los caprichos que siempre has tenido Vuelvo a dar por amor Vuelvo a dar por amor unos besos Que me quiera y que me quiera Pero no que me cobre los besos Pero no que me cobre los besos Me brota el llanto del alma La nostalgia La nostalgia me ha llegado Me encuentro en otro país Según en el otro lado Quiero regresarme ya Y no tengo ni un centavo Me vine a Estados Unidos Según por cambiar de vida Pero todo ha sido falso Lo que tanto me decían Veinte años ya tengo ausente De la linda tierra mía Cuanto diciembre ha pasado Y veo regresar mi gente Todo el que tiene papeles En su tierra está presente Y yo que no tengo nada Me sigo quedando ausente Y esto va para todos mis paisanos Que al igual que yo No gare paper Mi familia sigue triste Esperando mi regreso Mis hijos también mi esposa Sufriendo al estar tan lejos Me llegan las bendiciones Que a diario me dan mis viejos Si vieran que ganas tengo De estar con todos reunido Con mis hijos y mi esposa También mis padres queridos Que me ganó con quejarme De todo el tiempo perdido Así se fue yendo el tiempo El cual no tiene regreso Nunca me sonrió Nunca me sonrió la suerte Aquí sigo sin ni un peso No vi crecer a mis hijos Nomás por andar tan lejos Pero hoy estoy decidido Y ni modo que me rajé En un pequeño cartón Tengo listo mi equipaje Para mi tierra me voy Ya tengo para el pasaje Que le acompaña Nos vamos Dice Papurri A Acapulco Para el mejor carambolero Suena Raja de Guachacabajas Monitora la voz del chaparrito Tantito mal Ahora chequelón Muévase viejo Que si Que si Porque besa los muchachos Que tengo una Porque besa los muchachos Que tengo una Ay mamita mía Me pegó a la dos Ay mamita mía Me pegó a la dos 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 Vieja Vieja Dáiste el broncolín Por favor Arrímale cuatro chacuas Y un olote cocido Un poco de poquita va por un Y el olote Hacá modos el lujo Un chico raro en la mera capitán Todo le llaman crucito Muy bueno pa' enamorar Un chico raro en la mera capitán Todo le llaman crucito Muy bueno pa' enamorar El lófano es de los niños Y también hagan las naciones Todo le llaman crucito Y se van pa' todas partes El lófano es de los niños Y también hagan las naciones A veces se sube los niños Y se van pa' todas partes El lán de la equipalla El lán de la apaga En busca de una aventura Para poderla gozar El lán de la equipalla El lán de la apaga En busca de una aventura Para poderla gozar Soromo Vieja Ponle una aventosa al viejo Por favor Arréglale dos huevos Tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos maravillan Parece una diabla fea Su nariz un poco grande Parece una estalladora Y cuando la boca le abre Parece una aspiradora Así la quiero Que te vea Sin ella Bueno Aunque no lo crea Sin ella Bueno Aunque te vea Yo si la quiero Por Arrubes Sierra No te veo Viejo Muévase bonito Paulito Duarte Ahí hay que gusto Y aunque ella se vive Un poco Parece que va a volar ¡Pomba! Todos le gritan que sea Y se pensan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Y esto va Para el inseminador ¡Pomba Margarito! ¡Que viva el inseminador! ¡Ay, loquita! ¡Loquita! ¡Se va cayendo! ¡Ay, loquita! ¡Loquita! ¡Se va caer! ¡Ay, loquita! ¡Loquita! ¡Se va cayendo! ¡Ay, loquita! ¡Loquita! ¡Se va caer! ¡El alfanto de la negra Hay una hoquita bonita El viento me se la lleva Se marchita y se marchita ¡El alfanto de la negra Hay una hoquita bonita El viento me se la lleva Se marchita y se marchita ¡Ay, loquita! ¡Loquita! ¡Se va cayendo! ¡Ay, loquita! ¡Loquita! ¡Se va caer! ¡Ay, loquita! ¡Loquita! ¡Se va cayendo! ¡Ay, loquita! ¡Loquita! ¡Se va caer! Para los profesores Y andan prendidos esta noche Ya para Leonardo Damián Y ya se va la hojita Se fue Ya se cayó la hojita vieja Música Tan solo Por esa mujer Música Yo traigo una pena En el alma Música Clavada En el pecho Música Dentro de Mi corazón Tan solo una carta Encontré Música Música Que nunca la amé Que nunca le di La vida Que ella deseaba Música Como te atreviste a creer ¿Cómo te atreviste a creer que mi vida Te la regalaba? Música Música La traigo prestada La traigo prestada Música Música El día que la entregue Me iré Me iré Como vine Sin nada de nada Música 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 ¿Cómo te atreviste a creer que mi vida Música 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 La traigo prestada Música 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 Que el día que la entregue Me iré Como vine Sin nada de nada Música ¡Gracias! Dices que ya no me quieres, que tienes otros amores Cuando te sientas perdida, chinita nomás no llores Si ya no me quieres ver, para que lo andas contando No te vayas a quedar, como campana sonando En medio de un hormiguero, te voy a alejar sentada A ver que carita pones, cuando estés bien picoteada No hiciste llorar, no hiciste sufrir Y que eres de hormiga, tendrás que sentir Así suena, la que buena, Radio Novo Que desgracia es mi suerte, y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte, hay un pato en la laguna Debajo de un huizachito, hizo un sonido un conejo En medio de un hormiguero, te voy a alejar sentada A ver que carita pones, cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Y que eres de hormiga, tendrás que sentir Me gusta vivir la vida, lo más mejor que se puede Soy un gallo en los sabores, me vale que el mundo ruede Yo así nací y así soy, del gusto pa' las mujeres No es que me sienta un don Juan, así estoy acostumbrado Mujer o hasta la madre, soy un gallo enamorado Los chismes y el que dirán, ya me tienen sin cuidado Yo sé por qué soy así, me gusta probar las mieles En el andar de la vida, tengo siete o diez mujeres Al fin va a llegarse el día, que ya ni con Viagra puedes Me salió muy bueno el rifle, tiene buena puntería No me gusta hablar de más, es pura sabiduría Nunca me ha quedado mal, les respondo noche y día Entre más poneo el gallo, no se raje la pelea Todas quedan satisfechas, aunque usted no me lo crea A veces repito el tiro, viniendo a bote y volea Mujer o hasta la madre, así pasaré mi vida Voy a darle gusto al gusto, disculpen que se los diga Y si a muchos no les gusta, pregúntenle a mis queridas Mujer o hasta la madre, no te raya Hable o hasta la madre Mujer o hasta la madre, no te rame Mujer o hasta laanı Mujer o hasta la madre, yo ya keeping team ketope Ando bien amanecido y un poco acelerado Tengo las narices frías, tal vez porque ando enghelado Con ganas de oír corridos de los hermanos Salgado Echen carne al asador, destapenme una bucana Vamos a escuchar corridos de mi amigo José Anana Traigan cerveza y mujeres, la vida hay que disfrutarla Aquí no se orina a gotas, la cosa está controlada Arrímese con panesto, traigo la nariz tapada Que canta el de Víctor Huerta y cada madera es plateada Y como dijo el dicho compa José, cuando dos hombres se saludan Hasta las mujeres tiemblan con tu armando Vamos a cantar corridos de puros toros pesados Ahora que estamos reunidos y andamos acelerados José Arana y su invencible, hoy vamos a emborracharnos Con panesto y Armando, me acompañan el corrido Hay que aprovechar el tiempo, ahorita que estamos vivos Ya saben que los aprecio y somos grandes amigos Este revento norteño, con nada se le compara Aunque cabrón de cabrones, también en la arista pala Echenme el de Ángel Barreto y la hierrezando en Tijuana A mí publicó un saludo, por lo que me han apoyado No hayamos con que pagarles lo mucho que nos han dado Soy su amigo José Arana y los hermanos Salgado Jefe, ¿cómo lo dices? Es el reino volante Voy a cantar un corrido Al mero jefe de jefes Su nombre me lo reservo Y han querido darle muerte Hasta ahorita no han podido El gallo no se le duerme En todo tierra caliente Tiene bastantes negocios Todos les de hablan señor Y en Michoacán tiene un socio Hacen muy buena mancuerna Los dos son muy poderosos El Michoacán y guerrero Gana la plata a montones A nadie le tiene miedo Anda con puros perrones Que trabajan siempre al cien Y al cien siempre le responde Es un hombre muy astuto Si habla de tu con la muerte Tiene las mejores damas Mi compa nació con suerte Carga sus trocas perronas También pacas de billete En los pueblos calentenos En los pueblos calentenos Pasea por donde quiera Por la buena es buen amigo Por la mala es una fiera Con una súper y un cuerno Se la rifa con cualquiera Han pasado varios años Y aún tiene el puesto de jefe Será por su gran cerebro Que ha sabido mantenerse Tiene un corazón de oro Le gusta ayudar a su gente Ya me despido señores Ya terminé de cantar Los pensos de almero jefe De guerrero y micho aquel Su nombre no se los digo Lo puedo perjudicar Al corrido nuevo Por ahí que me hicieron llegar A menos compa Mejo Recuerda si nos están viendo Los corridos esta noche Y vamos a complacerlos Con los corridos A mi amigo El hombre de reza mirada El hombre que me pone el ojo Olvídate compa Chayo Si a todos los amigos Están presentes José a todos los Al Mejo Por ahí mi compita Mi compita por ahí Un saludo a mi comadrita Toda su familia Los saludamos a don Paulito Compa Chico Al hombre del volante A la familia Santibayas también por ahí Como el Bertano Claro que si A Lacheta Me lo estamos saludando a Laché Que no ha llegado Laché por ahí Ponemos un corrido bonito Ya para todos los amigos presentes Al Junior También tenemos Por ahí el Junior Ya lo tenemos por ahí Familia Sosa También nos saludamos Primo Migue Primo Ruchis Y escucha a la compa Mejo Dice Algo se ver José Arana Dice Dice si Y agarren los pies Se oyen romper camionetas Por toda la ranchera No se metan al terreno La zona está vigilada Por allá anda el mejoral Con bastante gente armada Bien acuareado el señor Con un rifle entre sus manos Él es todo caballero Respetoso y muy humano Protegiendo el territorio Por si vengan los contrarios A las órdenes del jefe De valor y decidido Para que lo sepan contrarios El terreno es prohibido Porque todo el que se mete Ya jamás regresa vivo El gallo lo aprecia mucho Su confianza se ha ganado Al igual que el calladito De valor está sobrado Prefieren morir de pie Que morirse arrodillado Que bonito se oye el rifle Cuando hay un enfrentamiento Con irre lanzan granadas Que retumba por el viento Abra fuego mis muchachos El mejor grita contento Cuando escucha los corridos El mejor al muy feliz Señores que toquearán Nos queremos divertir Quiero cantarme con ellos El rancho del jabalí El mejor al se retira El radio le está sonando Pónganse alerta muchachos Hay que seguir vigilando Son órdenes del señor Las que yo estoy reportando Arritmo de corridos Cómo no Todos Everybody dijo el jabacho Compagos A toda la gente que está con nosotros Les saludamos esta noche Así que vamos a poner Un tema bonito de corrido Y dice compa Yuyo Vamos a compasernos a todos Compadre por ahí Compache Los saludamos Al hombre de Recia Mirada También dice Escúchelo Se va a bailar Hombre de Recia Mirada De mirada penetrante Cien por ciento caballero Bien armado vive siempre A un buen hombre me refiero Han de verlo Siempre alerta Por mi Choacán y Guerrero De valor y decidido Cayo fino y emplacado Vigilando el territorio Anda bien empecherado Con un rifle entre sus manos Por si tope a los contrarios Con bastante gente al mando Como todo hombre valiente Por el bienestar de todos Se la ripa casi siempre El respeto se ha ganado Por todo tierra caliente Hombre de Recia Mirada Vive cuidando la plaza Pero con mucho cuidado No les va a dejar el puesto El que tanto le ha costado Preferible no se meta Viene todo vigilado Son muchachos bien al tiro Dispuestos a lo que sea Dispuestos a lo que sea No tienen miedo morirse Todos pasaron la prueba Pobres de los que se metan Vale más que me lo crean No se asuste el que no deba Para que asustarse tanto Pero aquel que no me desca Va derecho al campo santo Como amigo es buen amigo Un saludo Compasarco Un saludo Compasarco Un saludo Corrido Así que no pueden faltar Las fiestas Compas Sí Bueno Todos los muchachos Los saludamos Vamos a seguir avanzando Con más y más temas Queremos que disfruten la fiesta Claro Los saludamos Claro Que la pase bonito Al compas Y a todos los guachos acá Cuerpo técnico De Tito Le pues Estamos saludando Que la pase bonito Se diviertan Con nuestro amigo Albertano Santibáñez Todos los muchachos Se iba seca Les saludamos A todos los amigos Ah ya para Compas Sabino Claro sí para Toñita Toda la gente de la Puchimita Un zapateado Sí lo ponemos Un zapateado Se lo ponemos ahorita Cámara Pasando un corrido Ponemos un zapateado Vamos a poner corridos Por ahí Por ahí me están haciendo señas De los corridos Vamos a poner corridos Traemos corridos Costales llenos Sí Esa noche Muchos corridos Vamos a ponerlo Y yo ponte de acuerdo Porque vamos a poner el corrido Y recuerda que estamos grabando Disco por ahí Para la gente Que estaba preguntando Estamos grabando Disco compa suave Así que Pónganle el dedo Por ahí En el stop Porque Vamos con música Claro que sí Todos los amigos Dijimos A mi primo Migue Que no le veo la cuba Por allá Primo Ruchis Hay que emborracharnos Por allá A mi compadre Por allá Mi comadrita Gracias Al compa H Por acá Por acá Por acá nos van solicitando Por acá nos van solicitando Todo tierra caliente Todo tierra caliente Super cachas con diamantes En su cintura En su cintura En su trocona del año Se la pasa el camarada Para todos Soy el H Cualquier cosa Una llamada Claro Por ahí quedan los corridos Ahí nomás Cómo no Ándale Pensa Pasamos con música Vamos a buscar El siguiente tema Compa Yuyi Para que sigan bailando Las muchachas Vamos a ver Dos temas Una cumbia Y otro corrido Para cerrar Para irnos A comerciales Compa Claro Como dijo mi compadre Dice cuando toca Arana Dices otro rollo Así es compadre Por ahí nos invitamos El viernes El viernes Si es el viernes Si es el viernes No compadre Por acá En el ojo de agua En el ojo de agua Una boda Por ahí nos invitamos A todos Para estar otro rato Por allá con ustedes Están todos invitados Amigos, amigas Ya saben El viernes por el día Claro El viernes por el día Una bononona Si va a ver de todo Y bueno ya saben Están invitados Así que Más que nada No Claro que sí Vamos a poner los corridos Al Junior ¿Dónde está el Junior? Compadre ¿Dónde está el Junior? Por ahí Ahí nos saludamos Al Junior Chiquillo Por ahí nos saludamos Tocadito chiquito Anda al 100 Anda al 100 Mi tocadito chiquito Por ahí nos saludamos Don Paulito Toda la familia Por ahí Su esposa Sus hijos Don Paulito Nos saludamos Con cariño y respeto Toda la familia Sosa También primazos Por allá Algo servidor Josiana ¿Dónde estás? Bueno vamos a poner el tema De Corrito Dícete que topa Topa recio Si es que dice Compadre Y se vale bailar Le fascinan los corridos Y las emociones fuertes Con el dedo en el gatillo Así han de mirar Así han de mirarlo siempre No le tiene miedo al diablo Mucho menos a la muerte Es un hombre muy sereno Por eso lo felicito Tienen los nervios de acero Eso está comprobadito Sigiloso como el viento Le dicen al calladito De que topa Topa recio Eso ya está comprobado El patrón lo aprecia mucho Porque no lo ha defraudado O me rey lanza granadas Corten manos el tocayo Ahí le va el saludo compa No se asusten Si no deben Para que no pase nada Pero si la deben Recen No se aceptan Las mamadas Por ahí trae El calladito Las zorracas Espantadas Más de mil Batallas tiene Gracias a Dios No ha perdido Se ha enfrentado Con la muerte Pero nunca lo ha vencido Son muchachos Lo acompañan Siempre limpiando el camino Casi no se deja ver Se escabulla en la maleza Solamente se aparece Para perseguir la presa Es por eso Sigue vivo Por su astucia Y su destreza El que tenga Culpa de algo Que se encomiende A la muerte Échense a volar Palomas Porque el rollo Está caliente Por ahí anda Mi compita Bien al tiro Con su gente Esto fue Amigos 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 Bueno vamos a ver Descansamos Bueno hermanos De grupo Profeciando Félicos Andros Postales De grupo Invencible En el esamble En el esamble En el esamble En el esamble A todas las muchachas Compadre A todos los caballeros Los invitamos para que bailen A ponerle unos temas Del grupo Invencible A ver Valde que traes por ahí A mi amigo Kevin Como no que quiero escuchar Corridos Son Paulito también Dice Échenme un corrido Bueno Así es de que lo vamos a complacer De los corridos Que no pueden faltar En las presentaciones Del Invencible Negociarán Temas que están pidiendo Vamos a complacerlos Claro que sí Bueno saludamos por ahí Al hombre de Del volante Como no Compa José Por ahí Para Miguel Sosa A todos los muchachos De La Joya A como no A los amigos Pepo A todos los muchachos De la agrupación Profecía Norteña Un grupo que va recio Para arriba Claro que sí A los amigos El H Allá para el hombre De recio mirada Compa José A compa Los también Por ahí lo vi Compa Pirris Claro Compa Pirris A Este amigo El Mejo Pepe Charapo También nos saludamos Por ahí todos los amigos Compares El hombre de la carne asada Claro que sí A nuestro amigo Toñito Maldonado De todos los guachis Compa Chico Los saludamos compa Chico Mi compadre Por ahí mi compita Los saludamos Mi comadrita Y quiero invitarlos Para el sábado Para el viernes 26 De abril Todos están invitados Por el día Una grandiosa boda Claro Estarán sus amigos Estaremos sus amigos José Arana Es un grupo invencible Claro Y además Un sonido disco Sonido del punto Claro que sí Los saludamos a todos Y cada uno de ustedes Por ahí compa Pirris Saludamos a su familia A su esposa Con respeto Por ahí todos los amigos Arrimos de corrido El observador José Arana Dice Vete a despertar a Pedro Dice Vamos a bailar Hola compa Pepo De vete a despertar a Pedro Le dijo el hija René Te llevas el cuerno mucho Por si algo pase no sé Te espero en la Quiriribu Voy a pasar por José Que una Ford 400 Se oyó alterado el motor El hijo agarró el camino Puso el acelerador Iba a revisar la carga Le había ordenado el señor Llegando a la Quiriribu Soplaba muy fuerte el viento Le dijo el hija José No sé pero algo presiento René dijo no se asuste Revisen el cargamento Hola compa Che Estaba todo tranquilo Pagaron todo el dinero Cargaron dos toneladas Purá cola de borrego Y a cuando iban de regreso Al camino le salieron En una curva cerrada Les atraviesan Les atraviesan un pocho El hija Odicia José Los asaltantes son ocho Salgo tirando René Los asaltantes son ocho Cacareaba el cuerno mocho Cacareaba el cuerno mocho Le dan gracias a su suerte Pues no les quitaron nada Se van a entregarle al jefe Completa dos toneladas Orgulloso de su gente Aquellos los festejaron Quisieron darle el salvaje Pero a todos los mataron Y el dinero de la mota También lo recuperaron El tema dice El corrido del cuerno mocho Avanzamos, avanzamos Corpo si que bueno Mi amigo Berlín Bergana Allá en el 290 Rumbo a Austin, San Antonio Por allá Y el compa Antelmo Que quieren escuchar los corridos Quieren emborracharse Quieren hacer lo que les dé Su pinche gana Así es de que De los nuevecitos que traemos A la raza de Cuantaseo Dice corrido a Berlín Y Antelmo Péndele viejo Grávene los venencianos De Merito Corra al viejo México es el estado Tierra de Berlín Bergana Un callazo bien jugado Es un hombre verdadero Nunca se espanta de nada Le gusta ayudar su gente Porque es muy buen camarada Acostumbrado al peligro Con pura gente pesada Con rifle y ente llorado Con rifle y ente llorado Entre el gatillo su dedo Cuidaba su territorio Jamás ha tenido miedo Con viejo y buena vista Viejo y buena vista Y al puerto Ese día el rodeo Con viejo y ente llorado Ahora compa Berlín Salúdenme al compa Antelmo Salúdenme al compa Antelmo Pero hoy trabaja derecho Los dos cambiaron de vida Berlín y Antelmo su primo Gallos pinos de Palenque No le tienen miedo No le tienen miedo al diablo Mucho menos a la muerte Ha mostrado el valor Ya se han rifado su suerte En México lindo estado Ya se ha rasgado el pellejo Berlín con el rifle en mano Dice de nadie me dejo Sin prendida de su rancho Su querido corral viejo Que va muerto y rendido O estar preso entre las rejas Ranchito bonito Berlín allá en los tintejas Con que vive muy tranquilo Pegadito al 290 Ahí está para los viejos enamorados Para que se emborrachen con la música De José Arana ¿Cómo no? A mi amigo Berlín Vergara Y al compa Antelmo Que están por allá En los tintejas Allá pegadito al 290 Tocadito Al 290 por allá Vamos a mandar saludos Que por acá tenemos bastantes saluditos Dice Mándame las saludos a Juan José Contreras para Jessy Contreras Para José Contreras Y a toda la familia Calvillo También les saludo Que por acá nos llega el reporte Como no Por ahí Tocadito Me están pidiendo zapateado La quinceñera Quien se venga con nosotros Quiero bailarlo Acá arriba del escenario Con nosotros Quiero un zapateado La guapísima quinceñera Y en la consentida Vamos a consentir A la quinceñera Por aquí Por aquí ladito Órale A la racita Que viene Cuantaseo Guerrero Gente que para eso Se pintan solos A mi amigo Jorgito Gallero de corazón La raza que viene de Dallas Claro que sí hermano A ver Socorro No te me quedes empalado A ver Recibe a Virio A ver ¿Cómo no dice saludos para ¿Quién compadre? Claro que sí Vamos a ver Cordelísimo Salud Dice saludos Para el amigazo Jorge Vega Saludos para el amigazo Rolando Que radica por allá En Houston Para Cecilio Gómez De Dallas, Texas Dice de parte El amigazo Rigo Su primo Y toda la raza De Cuantaseo Ahí está el cordelísimo Saludo Claro que sí compadre Dice saludos Para Osiel Vega Y para Alfredo Vega Y para todos los hermanos Vega Como no dice saludos Para los guachis de Cuantaseo Que ya tenemos El padrino Para el niño Que va a parir la muerte Claro que sí viejo ¿Quién es el Virio? ¿Quién será Virio? Al viejo de la cadera suelta Ya sabe que sí Lo estamos saludando al viejito No va a ser Cruz Borja Claro que sí Él es el padre del guachi Por si no sabe Arroz Ya tiene 18 meses de embarazo Ya mero padre La muerte La calaca Ya llegó Beto Palacio El viejo Te da lo mismo Si te quedas Si te quedas o te vas Ya de mi pecho Te he sacado Y para siempre Ya tu cariño No me viene Ni me va Ni me interesan Las habladas De la gente Te dije un día Que no volvería jamás Lo siento mucho Pero ya no quiero verte Sigue tu vida Ya lo nuestro Se acabó Tu algolondrina Vuela en busca De otro nido Aquí en mi pecho Ya tu nombre Se borró Y te lo juro Que no estoy Arrepentido Te veo sufriendo Por mi amor Y di que no Pero que ganas Cuando todo Está perdido Que te aproveche La amargura De tu adiós Que fuiste mala Eso ya ni se pregunta Y si es posible No mencionas Nuestro amor De lo pasado Solo tú Tienes la culpa Adiós ingrata Te deseo lo mejor Vete muy lejos Donde no te mire Nunca Y esto es Para que le tomen La mosca Y la pastilla Allá en la Florida Viejo Sigue tu vida Ya lo nuestro Se acabó O algo Londrina Vuela en busca De otro nido Aquí en mi pecho Ya tu nombre Se borró Y te lo juro Que no estoy Arrepentido Te veo sufriendo Por mi amor Y di que no Pero que ganes Cuando todo Está perdido Que te aproveche La amargura De tu adiós Que fuiste mala Eso ya ni se pregunta Y si es posible No mencionas Nuestro amor De lo pasado Solo tú Tienes la culpa Adiós ingrata Te deseo lo mejor Vete muy lejos Donde no te mire Nunca Ya me aventé Un chicherrazo Siento la cara dormida Ando bien acelerado Y el que se enoje Que diga Yo soy como quiero ser Me vale Madre la vida Todo lo que gasto es mío A nadie le pido ayuda Me la paso cocodrilo Y de eso no quede duda No le tengo miedo al diablo Y menos a la huesuda Yo no me acuito de nada El mundo me vale poco Muchos critican mi vida Y hasta me juzgan de loco Que no importa lo que digan Yo quiero morirme coco Traigo alterado el cerebro Ya se me salen los ojos El paso estaba re bueno Hasta se pusieron rojos Mi corazón late fuerte Me sé cumplir mis antojos Hay rato siento que vuelo Me sube la adrenalina Mi mente se me acelera Y el coco se me patina Siento la nariz reseca Me falta más cocaína Me gusta pegarle al pase Porque se siente bonito Me fascina la loquera Más no me gusta el conflicto ¿Para qué voy a hacerle al cuento? Yo soy cien por ciento adicto Ya me estoy desesperando Me falta más adictivo Vayan sacando la bolsa Vengan a coquear conmigo Hay que aprovechar el tiempo Y el rato en que estamos vivos ¡Oh, lo que voy a hacerle! Música Música Donde andara aquel amor que yo quise tanto Donde estará, solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Música Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Música Tiempos felices los que pasamos cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no lo olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Música Música Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Un día se fue y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Música Tiempos felices los que pasamos, cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no lo olvido, la sigo recordando, tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Música Arriba de corrido de la racita que está pidiendo los temas Ya lo reconoce muchachos, del estado de por acá de Duques Dice Para cantar los corridos, señores estoy presente Me gusta contar historias, dedicado a los valientes Son hombres de trayectoria, acá por tierra caliente Música Siempre con el rifle en mano, todo el tiempo enfecherado Cuidando su territorio, de México lindo estado El comandante Chumnorri, con el fresa y el pescado Música El escuadrón de la muerte, se ve por la madrugada En puras trocas del año, con bastante gente armada Fuerte roja en los motores, son puras trocas blindadas Los azules y soldados, los buscan por tierra y cielo Música Pero todo está al pendiente, muy difícil de aprenderlos Si llegaran a juntarse, no más van a volar pelo Música Del gusto pa' divertirse, que al cama vive no hay otra Música Escuchando los corridos, y tomándose una copa Se hicieron buenos amigos, con el sarco, el H y J Música La alianza se ha respetado El sarco, el H y el J Con el fresa y el pescado Música Pues la unión hace la fuerza Para aquellos que no creen Así ha quedado la alianza Hay que respetar sus leyes Se mira todo tranquilo Hoy solo es tierra de reyes A huevo Solamente corridos de alto calibre con Pacoli Por ahí De los temas originalitos de la inspiración Mi gente, decirles Decirles a toda la receta Este corrido es originario Autor de José Arana Así que Por ahí lo tienen bastante bien identificado Por ahí un tema que también grabara El señor Cejas y su banda Fuego Aquí lo traemos originalito con José Arana Hay los duques también, los muchachos de banda duques Como no, que bueno que ellos también son originales como nosotros ¿Para quién? Música 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 Después de tanto buscarla Aunque no lo crea usted Muy hermosa y bien vestida En la calle la miré La seguí discretamente Nada más para saber Si era la mujer aquella De la que me enamoré Música Era una casita humilde El hogar de esa mujer Hasta a mi mente el recuerdo Me llegó de aquel hotel Donde me quité las medias Y su cuerpo acaricié Donde me dejó dormido Desmayado de placer Música Música Me acerqué y toqué la puerta Con respeto y emoción Era un niño de diez años El que abrió y me saludó Al mirarme la señora Su cuerpo se estremeció Y yo quise saludarla Pero el aire me faltó Música Música El niño quedó asustado No alcanzaba a comprender Me acerqué y le dije Hola tembloroso La abracé Ella dijo Son diez años Que mi cuerpo te guardé El niño es el resultado De esa noche de placer Música Le entregué Sus medias negras Y también mi corazón Y brindamos con champaña Y con tequila del mejor Le contamos a mi niño Todo lo que sucedió Después de reconciliarnos En la boca me besó Música Música El día que me toque Dejar esta vida Me iré convencido Que el mundo es así Si al morir no dejo Ni un petate nuevo No habrá quien se ocupe En hablar bien de mí No estoy inventando Lo que digo es cierto Según es el muerto Así es de la gente La clara expresión Cuando muere un rico Dicen ya expiró Cuando muere un pobre Con desprecio dicen Ya se lo llevó Música Música Quien le llora a un pobre Su llanto es sincero Quien le llora a un rico Le llora al dinero El que tiene paga Para que lo sientan Cuando yo me muera Ni se darán cuenta Pero no me apuran Allá nos juntamos Aunque yo no deje Para contar llantos En mi novenario Y eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo Que los millonarios Música Quien le llora a un pobre Su llanto es sincero Quien le llora a un rico Le llora al dinero El que tiene paga Para que lo sientan Cuando yo me muera Ni se darán cuenta Pero no me apura Allá nos juntamos Aunque yo no deje Para comprar llantos En mi novenario Y eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo Que los millonarios Música 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 Música